A los 50 empiezo porque me quedo sin trabajo y por la edad es muy difícil para mí, me era muy difícil encontrar trabajo. Actualmente pues como que se han abierto más plazas para uno porque, o sea, para la mujer, ¿no? Anteriormente pues, no sé, cuando yo, a mí se me cerró, se me cerraron, sentí que se me cerraron las puertas, por eso me ingresé a Didi porque dije yo, ya no hay más, no para mí. Yo no quise batallar. Pero que no hay un marido que la mantenga. No, oiga, no sirven. No sirven para nada los hombres. No, no, es que no sirvan, lo que pasa es que lo que me han tocado para mí, pues no solucionan. Mi trabajo me encanta, ¿verdad? Porque puedo, conozco mucha gente, aquí conocemos gente de todas, hay gente buena onda, hay gente más o menos, hay gente que, pues hay de todo, pero hasta ahorita gente mala no me ha tocado. Lo más malo que me ha tocado es que, que de repente no pagan, pero pues a mí se me dijo, o sea, a mí me dijo, porque mi hijo fue el que me ingresó aquí a esto, y me dijo, no pelees con las personas, si no te quieren pagar, que no te pagues. Es preferible, me dice, a que te vayan a hacer algo. Y es cierto, porque no sabes tú ni qué gente subes. Pero estamos, pienso yo que estamos altamente capacitadas para desarrollar uno y mil, una y mil cosas.